El tiempo corre, ve quién es el dinero You know I'm so dumb, no puedo esperar más Quizás soy solo un poco impaciente Me gusta ser honesta, debes saberlo, yeah Obvio cuando algo es muy dulce, so cheque Sabes diferenciar, ser amable y los buenos modales Si pudiera brillar solo por un rato A veces solo lo siento I think I'm really cool Hey, sabe mi mitad, es mi total copy Aquí, como yo, sabe lo que siento Hey, sabe, eres como mi encargo Mami, muéstrate frente a mí Hey, sabe Hey, sabe Hey, sabe Hey, sabe Hey, sabe Muéstrate, muéstrate frente a mí No, anote que dicen que a veces los doy It's okay, but I care lo que dicen sobre mí You get it Si lo entenderían Solo sí te muestran My Tates I'm just waiting Hablaste como mi vector, como maní Muéstrate frente a mí Ey, zap, ey, zap, ey, zap Ey, zap, ey, zap, ey, zap, ey, zap, ey, zap Muéstrate, muéstrate frente a mí ¿Cómo es que se siente verdad? Un hermoso, hermoso amor Nunca me habías sentido así Jorge, ¿dónde estás? Te estoy esperando Ey, zap Ey, zap, ey, zap, ey, zap, ey, zap, ey, zap, ey, zap, ey, zap Enloqueciendo EYZAM Eres como mi encargo Muéstrate frente a mí EYZAM 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 Muéstrate, muéstrate frente a mí EYZAM Mi cara es mi total copy Alguien como yo sabe lo que siento EYZAM